Directo y SHINY Ah, hola Andy Esa es SHINY A ver, les contaré lo que pasó Ayer después este de... del directo que hice de... de Pokémon Rojo Fuego del capítulo 6 Hola Gabu Forever, mira me salió en Shiny, aunque creo que ya lo había mostrado por el Discord y todo y Twitter y weas Después de estar entrenando un buen rato a mis Pokémon, de hecho les voy a mostrar ahorita los Pokémon que llevo Se dan de cuenta de que ya entrené a todos mis Pokémon al 29, estaba entrenando a Andy Y de la nada me aparece un Meowth brillando Y yo me quedé en plan de... Así que decidí capturarlo en directo, así que he estado todo un día esperando hacer el directo para capturar el Shiny Así que vamos para allá No lo voy a matar, ni le voy a pegar, porque sé que cualquier Pokémon le mata Mira lo bello que es Aposto ya se me sonrisa, ¿no? Tengo a Ryu en el equipo, no, no tengo a Ryu en el equipo, entonces es un poco difícil Ah, bueno... Pues... Tirale Superbolsa hasta que me alcance ¿Eh? Pelota no tira mucho ataque o sí Oh, puedo ser SuperSonic o con Pelota, ¿no? Es un vitalmente infarto Ah, te refieres a Sonic Boom, ¿no? Sí Vale, vale... ¡Vamos, Pelota! ¡Hazle Sonic Boom! ¡Sonic Boom! Sí, que no hay mal, tuvo que estar en el poder de esta herida Oh, se paralizo, ¡perfecto! ¡Oh, no hay mal, pero no hay mal, pero no hay mal, pero no hay mal, por favor ¡Pam! Vamos a hacer otra Bomba Sonic porque ya sabemos que no lo matamos ¡Listo! Ya esta en posicion de lanzarse una Super Ball Super Ball, yo te elijo No me esperaba que me saliera la verdad un Meow Shiny Estoy sorprendido Tranquilo A ver, que nombre le damos al Meow A nuestro pequeño Meow Shiny ¿Tu que opinas? Tienes que ser un ganto de simplicidad ¿Cómo se llamaba el ganto de lao? Eh... No me acuerdo, ¿te acuerdas tú? No Ah, somos mal El gato de nada, el gato bonito que tenia El gatito blanco ese que tenia No tengo la menor idea Me pides demasiado Ah, es que no me acuerdo como se llamaba Blanco no era Hola Diospiki02 Estamos aquí tratando de recordar el nombre de... Del gato de mi pareja Que no me acuerdo como se llama Bueno, como no me acuerdo su nombre Eh... Se va a llamar Pikis Listo Listo Pikis y Sakat ahora Michi Muy tarde Se llama Pikis como tú Yo era... Yo era Cat Shiny aún por encima Eres un gato de cola rosa Eres un gato con cola rosada Y bien bonito A ver, vamos al equipo Sería un persian Perdian fuerte Sí, un perdian Bueno, siempre y cuando no te maten Miren, aquí tenemos la comparación Meowth normal Meowth shiny Meowth normal Meowth shiny Y tampoco hay tanta diferencia Tiene las patitas rosas Y la cola rosa Y es un poco más oscuro ¿Eh? Hay una diferencia ¿No? El de marrón Más rosa Lo sé Pero... Y también tiene como el tono Un poco más, este... Oscuro Bueno, tenemos un miaudo en común Vamos a... Dejé a estar en la caja Porque no me va a servir mucho en el gimnasio Si soy honesto A ver, vamos a matar Pokémon Bueno, no, no, pero se le quieren sacar de... De mi... ¿No? No Voy a sacar a... Ryu Y dejaré a Pelota en la caja Que Pelota tampoco es que pueda hacer mucho en el gimnasio Hace poco eficaz Si Pero bueno Ahora... Dios Piquis Eres un... You are a cat Felicidades Eres un gato shiny Oh, mira Este es el futuro de Andy Jeje Ese gimnasio es genial Está lleno de chicas Espiando por la ventana No No Estaría no entiendo Jeje Ni siquiera me moleste ese vestido Eee Chicas Ay dios Ya empezamos De hecho es que ni siquiera pude entrenarte Eres nivel 28 Y en el primer encuentro que tuve contigo salió el shiny ¿Eh? No necesito lo entrenar Aquí yo tengo ventaja Lo sé Pero me hubiera gustado que fueras ya 29 Pues te aguanto Uuuu Que delicado A ver Este gimnasio es súper sencillo Porque tengo dos cosas que le hacen eficaz Este aquí Tengo a Andy Y estoy yo Y estoy yo El Hronlight Bien bonito Y Y Que huele a limón Piquis No te preocupes Vas a estar demasiado tiempo en el equipo Hasta que captura el Snorlax Entonces te mandaré a la caja Es que no sé Podría llevar un Persian a la liga Eso que tan útil sería ¿Por qué olor a limón? Porque el olor a limón es exquisito Eres un gatito que huele a limón O en todo caso a fresa Porque eres este Rosita Supongo ¿No? Sí Bueno Por fin Andy nivel 29 Lo que quería hacer Pero salió un Shiny Que no me quejo Los Shinys son hermosos Oh mi maquillaje Bueno Es hora de empezar a A que Nadie puede evitar llevar a Snorlax Es mi Pokémon favorito Naturaleza grosera Ah mira Hasta el marquito se ve azulito Y todo distinto Y con una estrellita Tiene recogida Esto puede ser interesante La verdad Me voy a llenar de vallas Este de nuevo Vamos este A que Piqui se vuelva Un chupa experiencia ¿Tú que opinas Andy? Yo también digo lo mismo Chupa experiencia Para subir de nivel Y volver su persian Rápidamente Ajá A que nivel evolucionaba Por cierto Ay mira lo que bonito que es Creo que evolucionaba Como al 25 Pero tendría que revisitar De acuerdo Te agradecería bastante Que me ayudara Al 28 Bueno Pues cuando llegan Más o menos Los niveles De los demás compañeros Entonces podrá Volverse Un hermoso persian Ibiza Déjame hidrato Hola Bienvenido Mira mi hermoso Milk Shiny ¿Qué pasa? Ajá Es 6 A ver No son las peores Pero no son buenos No son las peores Pero no es bueno 65 de vida 65 de vida 65 de vida 70 de ataque 60 de defensa 65 de ataque Especial 65 de ejército Especial Y 115 de velocidad Ah me duele Soy un roba Es decir Eres una sanguijuelita Ahorita Soy un roba experiencia Es que no tengo El repartir experiencia Por eso ocupo 50 pokémons Que no tengo Bella puri Best product Y lo peor Es que si dejo a Pikis En un combate Le van a pegar Y el va a proceder A explotar Como 20 veces Porque Meow Tiene una defensa Muy mala No debería No debería Este De quejarme Yo también tengo Una mala defensa Soy un perrito Yo solo jugué Pokémon en Roblox Nunca me dejaron Comprar ningún juego De Pokémon Pobre Pikis Hola Omega Oh no La Omega sabrá Que lo mandé A la caja Mira Omega Me salió El Shiny Miren a mi hermoso Gatito Shiny ¿Qué pasa Andy? Seguro que veo Pikis Al evolucionar Tendrá La habilidad Si a veces En español Aquí está Flexibilidad No No van a poder Paralizado Flexibilidad Dijiste ¿No? Si No van a poder Paralizar Eso puede ser útil Supongo Esa cosa Te sale Shiny Si Me salió Un Meow Shiny Juega En emulador Este Pikis Pues si Podrías Conseguirte En emulador Yo estoy jugando Esto en emulador Porque nunca Tuve la oportunidad De comprármelo Pero cuando algún día Puedo comprarme Una Game Boy En físico Pienso comprarme El juego De Pokémon ¿Qué naturaleza es? Preguntas Lamentablemente No es Oh Tiene otro objeto MT10 What? Tiene Es naturaleza Grosera No me acuerdo Que sea La naturaleza Grosera A ver ¿Cuál es La MT10? Oh Puder Oculto ¿Qué? Ostras Me acaba De agarrar Puder Oculto Ostras Ya tengo Que Me dijiste Que eso Se lo enseñara Millera Para ver Que ataquesería Si A ver Vamos a enseñarle Poder oculto A Naoki Ay santo Sirve para que Limpie los baños Porque acaso La habilidad Grosera Es este Mala Para el O ganar Dinero A ver Que le quitaremos A Naoki Por poder oculto La cosa Es que Tendría Que ser Un No Por ahora No le enseñan Porque Tiene que ser Algo Reemplazable Porque Si no es Algo Bueno Voy a quitarle Furia Dragón Supongo Por ahora Lo puedo Guardar No Ya le quité Furia Dragón Muy tarde Me dijiste Muy tarde A F Avisaron Que estoy Viendo 5% De que Te toque Poder Oculto Y si Te toco Eh Mi suerte Ataca De nuevo Me imaginaba Que al persian Le vendría Mejor La naturaleza Firme Pero lamentablemente No me toco Firme Me toco Grosera Por cierto Andy Que es La naturaleza Grosera Si puedes A este Con Robar Arme La naturaleza Grosera Más defensa Es decir Menos Velocidad Me salió Malísimo Espera Espera Velocidad Tiene Y es Sobre Bueno Y aunque A un auto Quisiera Todo Iba Vale La pena Bueno Aún es Bastante Rápido Ya sé Que la firme Sube Ataque Y baja Ataque Especial Bueno Al menos Será Tanquecito Será Tanquecito Especial Supongo Que algo Es algo ¿No? Bueno Omega Puedes decir Cuanto Quieres Que firme Es mejor Sabemos De eso Pero Exacto Aparte Es un Shiny Me salió Así ¿Qué quieres Que te diga? Sí Cualquier duda Con tu Pokémon Me dices Fui Creador Ostra O Tú También Fuiste Creador Tú Úsalo Bueno Me da Curiosidad Vamos A comprobar Este El Poder Oculto De Naoki Contra Este Bellsprout Será El Será La Prueba Ah Me paralizo A ver Poder Oculto ¿Te imaginas Que Procedo Serlo Eficaz? Paralizado Naoki Está Paralizado Maldito Bellsprout Deja Usar Desarrollo Poder Oculto Oculto Ostra Liz Eficaz Ok A ver Opciones Puede ser Volador Puede ser Este De Hielo Fuego Movimiento Psíquico Eso No Me da Mucha Pregunta A la Kazan Se Le Pueden Poner Ataques Como Puño Fuego Si Si Se Le Puede Deje Que Muera No Kyo Tan Mal No Es Que Piquis Apenas En Nivel 20 El Pobre Está Creciendo Si Tiene Una Larga Vida Por Delante Exacto 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 No No A Mentir Me Me De Curiosidad Vele Que Ataques Depende Person En Tercer Generación A ver Si Es Bueno No Lo Sé Pero A mí Me Da Miedo Dejar A Pinkis Todavía Contra Pokémons Que Están A Nivel Alto Se Le Puede Poner Todos Los Puños Si A La Kazan Estaba Cheto Hasta La Tercera Generación En Cuarta Cuando Ya Los Puños Elementarios Dejaron De Ser Especiales A La Kazan Este Se Volvió El Señor Este Cristal No No Digo Que No Pero Es Que Antes Estaba Estaba Chetisimo Con El Hecho De Podía Reventar A Los Dragones Sin Ningún Problema Le Decía Le Decía Este Ah Los Dragon Vengan Acá Tengo Puño Hielo Pues Si La La Verdad Es Que Alakazana Es Uno De Los Pokémon Más Rápidos De Todos No Lo Voy A Negar Y Yo Siempre He Querido Tener Una Alakazana En Mi Aventura Pero Como No Tengo Con Quién Cambiar Y No Tengo Manera De Cambiar Pues Siempre Me He Quedado Con Cadabra Y Mis Cadabra Siempre Morían ¿Eh? ¿Cuánto Se ha tirado Alakazana? Creo Que era 140 O algo así Aunque no estoy Seguro No 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 Es 140 ¿Cuánto Tiene Entonces? Estoy Buscando A ver Con esto Alakazana Tiene Tengo Tengo Todo El Equipo Paralizado Ajá Tiene 120 120 Bueno Cuídate Yechus Cuídate Yechus Espero Que puedas Estar Presente En Algún Otro En Otro Directo Se Agradece Mucho Que Hayas Estado Eso Depende De Los Zips También Bueno Yo estoy Hablando Mal Estadísticas Si La Estadística Base Pues No Se Puede Cambiar A no Ser Que Digas Soy Un Maru Aquí Paso De 80 160 Si Voy A dormir Te Dejo Papu Vengo Ya Cuídate Omega Descansa Por Favor Gracias Por Haber Entrado Un Ratito Aquí Conmigo Voy A dejarte Corriendo En La PC Ah Vale Gracias Mi Mi Otra Su Ataca Principal Van Hacer Finta Aunque Lo Bueno Que De Atac Físico Son Iguales Serían Igual De Bueno Podría Enseñarle Hiper Rayo Hiper Rayo Tengo Nivel 55 Y Creo Que También Puede Aprender Este Ventisca Si Creo ¿Cómo se llama Ventisca en inglés? Blizzard Como tu compañía favorita ¿Para tu información No lo aprendes? Ah Pensaba que Si No 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 Aprender Los Tres Otra Que Poder Sustán Solo Aprender Rayo Y Trueno Ah Entonces Es Este La Pregunta ¿Cómo Puede Aprender Trueno O Rayo Bueno Y Es Es Pero El Ánimo Y Ahora Está Que La Puedo Entra De Rallo O sea Lo Entiendo Pero Es Que Se Empieza A Frotar El Pelo Y Crea Electricidad Estática La Cual Luego Saca Un Rayo Que Te Cae Del Cielo Que Yo ¿Ten Salido? Si Ah No Pues Qué Exquisito Está Eso Ah Mis Fichas No 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 Dije Que Hubiera Algo Malo Pero Siempre Podría Intentar Ir Estrategia Cáncer Con Tu Perse Y Lle Equipo Eso Suena Muy Ilegal Y A La Vez Está Hermoso Doble Equipo Con Furia Danza Espada Si Si No Me Pregunta Si Person De Danza Espada Aquí No Estoy Muy Seguro Si Quiero Lo Aprende Para Empezar Estoy Hocando Bueno Estamos Aquí Luchando En El Primer Hymn En Bueno Primer Hymn Hymn Número 4 Lamentable Hymn Tenia Una Misión Y Ha Fallado Se Lo Hubiera Criado A Un Ataque Hymn 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 No No Ni Siquiera Yo Creí Que De Que Copia La Subida De Estadística De Los Lamentable Ah Vale No El Exeggutor Se Está Volviendo Tanque De Destroy Jajá Ni Con Tu Tancosidad Pudiste Derrotar La Fuerza De Amarillo Porque Amarillo Es Protan El Poder De Amarillo El Poder Este Superior De Amarillo No Aquí No Pueden Entrar Los Pokémon Del Tipo Fuego Del Tipo Bicho Bueno Andy Supongo Que Serás El Único Que Puede Entrar En Ese Gimnasio No Dijeron Nada De Tipo Volador ¿Qué Tan Peligroso Sería Dejar A Pikis Frente Un Odish Acabo De Romper Mis Cascos ¿Por qué Pikis? ¿Qué te han Hecho Los Cascos? A ver Smack Hay Monedas Por Todas Partes Vamos Pikis Usa Tus Hacks De Retroceder ¿Qué Que Eso De Fuego Y Picho Lo Dijo De Por Decir No Que Literalmente No Puedo Usar Lo Sé Que Lo Dijo Por Decir Pero Tú Sabes A Lo Que Me Refiero Bueno Hemos Comprado Científicamente Que Pikis No Puede Contra Un Nodish Lo Intento Al Menos Se Me Cayeron Y Se Salió Uno De Los Cosos De La Oreja Aunque Se Sigue Escuchando Ya Que No Se Cortó El Cable Uff Lamento Que Se Te Hayan Roto Los Cascos Es Incómodo La Verdad Pikis Tiene Un Item Y No Lo Había Visto Bueno Al Menos Voy A Tener Un Pokémon Con Recogida Durante Un Rato Cosas Interesantes Y Entre Cosas Interesantes Me Va Dar Puras Vallas Yo Me Compré Unos Cascos Que Aparte De Que Menos De Posibles Que Se Pano De Lado Lado Y Honestamente La Mayoría De Los Dífonos Se Rompon Cuando Eso De De Funcionar Después Aunque Eso Me Durado Tanto A Ver Dame El Objeto Pero Vale La Pena ¿No? Nada Estaba aquí Quitándole el objeto Al Bueno Andy Es Hora De Que Nos Enfrentemos A Erika Confío En Ti Hola Que Buen Tiempo Hace Es Tan Agradable Ah Hola Debo De Haberme Dormido Que Tal Me Llamo Erika Soy La Leder Del Gimnasio De Ciudad Azulona Enseño El Arte De Las Flores Mis Pokémon Son Del Tipo Planta Oh Perdona No Tenía Ni De Que Quisieras Desafiarme Como Quieras No Pienso Perder Es Raro Pero Ahora Puedo Escuchar Con Alguien Usando Los Cascos Ay Dios Erika Mira Johnny Un Big Tribble De Tu Mismo Nivel Derrota Lo De Un Golpe Bien Hecho Lo Mataste De Un Golpe Andy Nivel Treinta Está Cheto Oh No Ahí Viene La Aberración De La Naturaleza No Me Niego Que Lo Enfrente Amarillo Me Niego A Luchar Contra Esta Cosa No Porque A lo Mejor Tiene Tumbas Rocas Yo También Dudo Que Lo Aprenda Pero Bueno Pues Si Ves Está Chetísimo Aparte Ves Amarillo Tenía Una Función Y Era Matar Al Tangela Me Parece Gracioso Porque Daniel Cante Amarillo Poco Tan Que Físico Pero Bueno Calla Y Mata Al Va I Plunanda No No Me De Matar Al Va Plunanda Vamos Andy Destroy No Maldita Sea Andy No Le Mataste Porque Me Hace Toc Cárdenas De Pá 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 Es La Única Opción La Paz Nunca Fue Una Opción Andy No Creo Que En Los Gimnasios De Pokémon En Roblox Están Los Mismos Pokémon No Extrañaría Son Te Se Ganó Los Mismos Pokémon Te Conozco Mi Derrota Eres Muy Fuerte Medalla Arcoiris ¿Qué ¿Qué Me Has Dado Giga Drenado Si Se Lo Podré Enseñar A Riu Y Será Más Fuerte Riu Podrá Vivir Un Gol Riu Será Prota De Anime Ah Tenemos Que Ir Este A La Torre Pokémon Podría Ser Un Buen Lugar Para Entrenar A Mi A Nuestro Querido Recuerda Ultimate Piece Ay Pero Es Un 10% Y Un 9% Que Más Da Igual No Me Va A Salir Tú Me Dices Que Tenga Fe Pero Es La Realidad Tiene Que Suerte Tiene Que Exprimir Como Jamal No Haviera Exprimir Mi Dios Ay Dios Que Te Parece Mi Equipo Hasta Ahora Ahora Que Recuerdo Vi Una Ruta Por Acá Que Ah Es Verdad Tengo Que Ir Agarrar El T Se Me Olvidaba Se Refres Gracias Gracias Señora Ahora Podré Darle Esto Al Guardia Seguridad Para Que Me Deje Pasar Sin Ningún Problema Pero Yo Digo Espera Una Voz Muy 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 Suculenta Para Los Tipo De La Cuarta Que Quieres Sí O sea Ahí Digo Bueno Ruta 16 Nueva Ruta Aquí Es Donde Aparecía El Reemplazo De Andy ¿Verdad? Gas Gas ¿Qué Pasa? ¿Cómo? ¿Qué Reemplazo? ¿Qué De Andy? Vamos A ver Que Nos Sale En La Ruta 16 Y El Primer Pokémon De Ruta Es Un Raticate No Yo Tengo A Ratata Entonces No Merece La Pena Capturarlo Punk Me Al Raticate Si ¿Qué Pasa? Que Ramat Ah Murió Por Caball Riot Ahora Un Ratata Por Favor Denme Mi Pokémon De Ruta Todos Sabemos Que Pokémon Estamos Buscando Aquí ¿Verdad? No Por Favor Que Algo Pesada De Ruin No Bien Vamos Me Tiene Que Salir En Algún Momento Y Andy Se Está Muriendo Tan Vivió Hola Estuviste Cerca De Tu Muerte ¿Qué? Te Caíste Por Un Minisegundo Ah No 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 Tú Estás Este Cambio De Arroyo De Equipo Eh Mira Aquí Apareció Doodle El Primer Pokémon De Ruta No Fue Primero Pero Es El Primero Nuevo Si Dodo Hay Es Ember Porque Sus Cuellitos Son Negros Bien Capturado Hemos Capturado La Pequeña Dodo Ha El Primero De La Ruta Si Fue El Primero Nunca Hubo Ningún Otro Bueno Cómo Le Llamamos A La Pequeña Dodo No sé Tú Cómo Lo Llamarías Mmm 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 Rabet 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 Debe ser feo ser si a Messi más si son tres Uff Mmm Rabet Bueno le pondré Haru Rabet La 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 Haru Rabet Bet Rabet Un poquito tarde Piquis Un Poquito Tarde Oh No Dos Río Dos Río Es Mejor Que Yo En Todo Sentido Bueno Andy Fue un gusto Tenerte En El Equipo No 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 Por 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 Tarde ¿Qué? No No Help me No 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 está nadie para ayudarte Yonni Tan solo una cosa ¿Qué cosa? No evolucioné todo hasta el nivel 37 ¿Qué aprende al 37? Al 37 aprende Pico Taladro, pero es que a Drio le costaría 10 niveles más Y todo evolucioné por si al 31, entonces tan solo serían 6 niveles más Bueno, Naoki y Yandy, luchen contra ese Naitl si es el Rapidash No, tranquilo, ya murió el Rapidash Ah, ok Pero te cayó un ataque rápido, no sé si eso cuente Ah, esto es un buen momento para ver cuál es tu poder oculto Para ver si ellos quieren lo que pueda Voy a comprobarlo ahora Ah, es poder oculto de fuego Entonces, básicamente tiene un lanzallama Básicamente un lanzallama físico No, no es físico, es especial Ah Depende del tipo Entonces tiene un peor lanzallama Tiene un lanzallama de 60 de potencia Lo sacaste porque dos y tres cabezas piensan mejor que una No No le doy más las almas Tranquilo, que no te voy a sacar a no ser que te mueras Ah, ya ni se puede aprender a Fly Lo sé Te lo voy a enseñar ya Es un poco triste que aquí Fly tenía 70 de potencia La menos A la potencia ¿Cuánto quedan por 90? ¿90? ¡Hostia! Es como Boceo en su momento, tenía 60 y lo subieron 80 Ah, no es triste Son pequeñas cositas que uno se da de cuenta Pero bueno Ahora sabemos que Que Millarados tiene un Tiene una rueda a fuego Como movimiento Pero que es especial Por eso Y la rueda a fuego es un ataque de fuego especial Que tiene 60 de potencia No, rueda a fuego es físico No, en este juego los toros de fuego son especiales Así que deja de contradecirme Lo saco parando a nivel de poder Maldita sea No te sacará al menos que te mueras Oh, mira Se te serían las alas Oh, mira Un barranco Oh, mira Se cayó Oh, quedó con 0 de HP Oh, se ataron tus alas Andy, se ataron tus alas lamentablemente, ¿verdad? No, no No, no Estoy intentando matar No No exageres Nadie te está intentando matar Mira Andy Ahora eres el Pokémon De mayor nivel de mi equipo No te puedo sacar ahora ese té que llevas ahí tiene una pinta buenísima como que me lo puedo tomar vaya gracias glu 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 a qué rico glu si quieres hacer a zafran por mí puedes pasar te daré un poco de té a mis compañeros que rico y que exquisito está esto nosotros somos maduros los prometemos de verdad ya ni somos normales a la tienda me pregunto si aquí ya me venderán ultra balls no igual soy pobre entonces no 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 paso 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 un poquito la verdad no son los timadores a por ese gengar no yo quiero a mi mar o wax ok hemos llegado ciudad lavanda a ver el repelente supongo que cuando vaya a entrar al piso de donde está la niebla ah y tenía de primer pokemon a piquis y piquis es de nivel 20 me puede salir un gang un gas lio algo de nivel 20 superior listo ya lo cambie con mi mordisco todopoderoso triunfaré a mí siempre me dio un trauma estas tipas por los ojos cuando yo era más niño este sitio me daba miedo por por la expresión de las tipas estas las exorcistas a mí también están pinche poseídas ¿no? sí están esquizofrénicamente poseídas sí están esquizofrénicamente poseídas mmm pero qué rica experiencia mmm pero qué rica experiencia mmm pero qué rica experiencia mmm soy salvada mmm cuerda huida mmm cuerda huida qué la boobs típica típica señor la b ah jejejejejejejeje no, no había razón por eso ¿también? Patricia el espíritu se fue sería curioso que hubiera como un 1% de que podrías conseguir a Gengar aquí eso eso sería así podría tener un Gengar de alguna manera el directo de playstation 5 estuvo exquisito sé que hoy hubo también un nintendo direct que vamos a ver cuando terminemos con esto yo no tengo la menor idea de nada mira cuánta experiencia para mí hay que aclarar algo y es que acá en buenos aires provincia jardina nunca se vendieron nada de consolas ni de un y juegos del pokemon gas eso es horrible vivir una vida sin pokemon y ni consolas en general lamento todo 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 dolor del pasado que los que has visto tipa te destruido mi perrito yo te he mordido las lonjas vencer menos a mí a ver me saco un gasto y el gasto y no me da mello un mordisco se debilitó muy rápidamente quien fue fui yo con odio da cuando mandan una súper bolestra y un despertar un goz no 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 están en dolor esas tipas gastly adiós gastly ahora que lo pienso es la mejor parte de los chicos de mucho gusto va a ser Riu no 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 Riu Quiero decir, este, se me había olvidado, pero tengo que sellarle giga drenado Oh, mira, amarillo puede, pero no le sirve absolutamente de nada, porque tiene un ataque especial triste Sí, como, diría, como, tres párrafos especiales o cuatro Creo Listo Listo Acabo de ver que Piquis agarró algo del suelo Vaya perasi No Pregunta, ¿cuáles son las cosas que puede agarrar Piquis del suelo? Ah, voy a revisar Que sea, a lo mejor puede conseguir unos restos y todo Ah, hubiera sido bastante bueno Tienes por ciento, bueno, tiene un quince por ciento de una valla hora El diez por ciento de valla Asperger, Cherry, Chesto, Pecha, Persil, Raos, ah, cierto, es un hombre de esa Ah, no te preocupes, las conozco de todas maneras Y a un cien, algo de una vallaais, One, hasta del penal o a la mitad de las havens, Alabilir habits Un하세요 Mmh ¿Cuáles son los líderes? ¿ allemaal? muy vago bueno aquí yo me voy a levelear bastante y ya no será el único nivel 31 jaja yo también lo seré porque hay ante vez todo qué pasa andy estoy viendo directo y esta última existencia aunque piquis todavía no consigue ninguna valla nueva dame tu esencia todo es risa y diversión todo es risa y diversión hasta que a la sorcista le gira la cabeza 360 grados no no sería un poco traumante la verdad haunter murió porque el perro lo mordió dame tu ser hay esta gente que quiere robarse mi alma dame tus esencias de trueque de dragon city no son mías me cuestan bastante yo no entrado dragon city entraré después del directo y el hunter procedió a explotar no si bueno por fin tengo un ataque de fuego más fuerte si pero nivel 34 si no me equivoco aprendo lanzallamas aprendo lanzallamas aprendo lanzallamas puedes corroborarmelo ahora 34 39 puedo corroborarlo y a la loli que acaba de entrar otra vez No me quedan legendarias, solo tengo comunes raras, muy raras, épicas y heroicas de sobra, pero no tengo legendarias Entiendo lo de las legendarias, es la que más se me acaban No es cierto, no le creas Es que ya capturó al dodo Y Andy ya me confirmó de que es mejor que él en todo, así que me está dando más motivos Creo que aprende lo que se llama al 49 ¿What? Sí ¿Cómo? Si yo recuerdo que en todos los juegos siempre me había aprendido al 30 y algo Creo que eso lo cambiaron al 40 en la canción Que triste es la vida Aquí está, el cuarto lo cambiaron y el 34 Gracias La tercera es 49 Y en segunda es 50 Y en primera sigue siendo 50 ¿Alguien cambiaría Pokémon por Digimon? A mí me gustan ambas franquicias No, se me acabó el repelente No, se me acabó el repelente Ok, como vamos a ver ¿Cuándo se llama? Si tienes nivel 34, no sé que más ganas de la canción Lo ganaste, güey Oh, encuentro Oh, Gastly Si te olvido, ¿cuánta repelente? F Bueno Tendremos un Gastly en el equipo Más más que en el equipo en la caja No lloremos sobre la leche derramada y capturemos este Gastly feo ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Yo tengo el nombre perfecto ¿Qué opinan? ¿Cómo le llamamos? A ver, estoy viendo en el directo ¿Qué opinan? Hijo de un perro Eres cruel Eso no es culpa del día Muy tarde Se llama decepción ¿Y a quién no usarás en el gimnasio psíquico? No, porque también lo revientan de un ataque psíquico Oh, no Cierto Aquí decepciona el horrible El ataque fantasma es un físico Exacto ¿Por qué crees que se llama decepción? No importa lo que haga Siempre logra decepcionarme Eh, bueno ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama decepción? ¿Qué es lo que se llama decepción? Oh, mira El ghost apareció El Skullslip reveló la identidad del ghost Ese ghost era el perturbado espíritu de la madre Q-Bone Adelante, Ryu ¿Sabes qué tan tarde habría sido? Si el... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Y dice Mmm Madre me encantina Me encantaba el K-Pop No me gusta Bueno Todos sabíamos que la mejor opción era Naoki desde el inicio, ¿verdad? Ah, yo lo dije Es que mira lo que me hizo con Hueso Merang Ay, me llamo ¿Qué es lo que se llama? ¿Te imaginas que te cae un crítico a ese amor? ¿No? Hubiera sido doloroso Pero bastante Ah, por cierto Tienes poder oculto de fuego Interesante Tienes una... Tienes una... Tienes una... Tienes un lanzallamas pedorro No, es la rueda a fuego Tienes una rueda a fuego Tienes una rueda a piquis Pero no Me quieren, me quieren cambiar por un lado Nooo ¿Tú no lo harías? Nooo Pobre Andy Por cierto, mira estoy bien fuertecito, estoy en nivel 31 Entonces, Sandia, ¿qué nivel aprende Arcana y de velocidad extrema? Que tendré que basarme de eso Ok, voy a repetir en este caso Arca, arca Arca perro Arca perro Arca perro Arca 9 Arca 9 Arca 9 Arca de 9 Loll Cida Ahí vas Lo aprende Ok Quiero deprón la intercuerde 9 aprende a chequear más Y 6 Y 6 En el mismo nivel En velocidad extrema A ver, al 49 aprende lanzallamas y al 49 aprende velocidad extrema, ¿verdad? Correcto Bueno, te tocará llevar un Growlade nivel 49 Bueno, te tocará llevar un Growlade nivel 49 Lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Yo necesito los Pokémon son Venomod, Divino No 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 son No son los de Roblox Esos están en Roblox Esos están en Roblox, pero no No Ella tiene un Alakazam Venomod, Divino Y tiene un Mr. Mike Si Y eso nunca es bueno No Creo que también tenía el Hypno Pero ahí está No sé Yo no me acuerdo del Hypno Recuerdo que sí tenía también un Cadabra Entonces lo mejor que sea Misa Ah, el Coffin se autodestruyó en la cara de Naoki Ah, la autodestrucción me está empezando a hacer más daño Y estuve pensando en cambiar a Andy ¿Se imaginan que Andy se hubiera comido la autodestrucción? No Muría mal Morías, ¿no? No No, no No, no Seriamente Tú dijiste que yo tenía No Bueno, sí Tenías bastante defensa Antes tú dijiste que era el número uno en defensa ¿Qué le pasó mi título? Ya te dije que te lo había quitado este Naoki No Sorry No, mi defensa Pero lamento, yo no lo controlo Jamás me podría molestar contigo No Pero eso sí No No Me quiere encargar por un minuto Para uno Aún sí Por eso que Que vuela moviéndose como el discurso Algo que nunca supe Aunque es medio ilógico Es que si un Pokémon hace autodestrucción Se suicida siempre Pensé eso No Ya seed James Es más como lo que hizo año 2017 En el tornado del PUNA ¿Qué pasó? El souban es fuerte Piquis no, no mueras Don't die, eres demasiado joven para morir así Hostia, hasta ti te das una cantidad considerable Sí, bastante considerable para ser un nube de tapar para mi bebe Mira mi defensa y luego pregúntate por qué me hacen tanto daño Lo sabrás cuando lo veas Y lo peor es que no tengo intimidación Bueno amarillo, es hora de que enfrentes tus miedos, derrota el Raticate No me desees mala suerte, amarillo, oh no, amarillo envenenó al Raticate Y si este Raticate tiene agallas, amarillo está fastidiado Amarillo es prota A ver, no quiero ver ¿Cómo va? Me saldré con la mía Me saldré con la mía Ah, entiendo Que hasta acabas de ahorrar El Raticate que es el Poli pero con Con mi hija Mmm, bueno ya me han dado la Pokeflauta Esto puede salir muy mal Pero muy, muy mal Bastante mal, ¿verdad? Muy, muy mal Bueno, para finalizar el capítulo intentemos capturar a Snorlax Siiii Esto no va a ir bien Nada bien Recomiendo intimidarlo de primera jornada Ah, es lo que iba a hacer, no te preocupes Pero recuerda mandar a Nado de primera jornada Tranquilo, voy a mandar a Nado de primera Mira cuánto te quiere Nado, eh Bastardo, pero si has sido tú Que se ha puesto en plan Si, tirada a ella al campo de batalla Mi, déjame Si, me puede Ah, se me olvidaba que había gente aquí Oh, retrocesura Retroceso puede venir bien para mi persian ¿O para alguien más? Güey, no vas a durar ¿Cómo vas? Güey, sabes que Jenny se merece protagonismo Tal vez un poquito ¿Cómo que no voy a lograr? ¿Qué? Quiero decir, Andy va a ser muy protagonista en el gimnasio falso de tipo lucha ¿Y luego qué? De ahí será protagonista en... ¿Tal vez con Sabrina? Contra Agatha Contra Agatha Una nueva ruta Mmm, nueva ruta Pero no puedo capturar nada hasta que no me den la super caña Por cierto Andy, ¿cuánta gente nos está mirando? Nos está mirando... Dos personas ¿Cuántas? Una de ellas... Estoy mirando a una persona Jejeje Vale, vale Vale A ver... Eh... Ahí vamos a por el Snorlax, ¿verdad? Si Si Pues adelante Vamos... Vamos... Atrapar a ese suculentoso verso Uff... Esto va a salir mal de muchas maneras posibles Bueno, no iba a por el puente Si, pero... Hay mucho entrenador de por medio Que me aflojean Ah... Ah... ¿Qué pasa? Hacia Azulona Bueno... Snorlax Compadre, hola Naoki, intimídalo, por favor Creo que... Creo que... Creo que... Tal vez no sea Naoki No sé... No sé... Tengo miedo 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 No me gusta lo que está haciendo el Snorlax No, Cabo, eso no se dice Yo nunca entendí este Pokémon, yo hubiera usado corte por la mitad y atravieso por la mitad A ver, pues si somos honestos Cortes no le harían tanto, ahí estaría aún más cabreado y te partiría de acá Ah, quería ver si podía capturarlo así Ah, maldito Snorlax se fue a dormir Bueno, aquí pégale, dale en la lonja Ah, tiene ronquido Se lo sapea ahorita, se lo rebota Deja decir que rebota los golpes, please Eso es ilegalísimo No se captura Yo por encima el colchido me está intentando dormir Sé que mordisco es especial, pero intenté no quitarle tanta vida Venga, vamos, Amarillo Intimídale con tu carita Ah, otra vez con el maldito bostezo Pues si es agresivo, la solución es simple, capturo Electrox y Explosion Vamos, Snorlax Vamos, Snorlax No, volvió a usar descanso el gordo este No Muere, maldito Bueno, ahora está a menos HP Venga, captúrate y ya Siiii, Snorlax capturado No murió nadie esta vez ¿Quieres poner un nombre al Snorlax? A ver, Snorlax si es macho, ¿qué nombre le ponemos? ¿Por cuándo yoyos? Puede Ah, ¿qué dijiste, Andy? Podríamos llamarlo Gabo, porque está con vida Gabo no tiene nombre, ¿verdad? Gabo, ¿no nombró un Pokémon con tu nombre? Mmm, creo que no, por el momento Lo que sí nombramos, creo que fue algo en honor a su perro, tal vez O casi seguro Pero bueno, Gabo el Snorlax A ver si no se siente ofendido y nos dice ¿Me está llamando gordo? Si, pregunta eso ¿Qué le decimos? Si Ah, Gronlade, Gronlade Si, es verdad que un Gronlade se llama Gabo Bueno Este Snorlax se llamará Gordo y listo Le va ajar... ¿Qué? También lo podría haber llamado A No, tú ya eres un pájaro Listo, hemos capturado al Gordo Muy tarde el nombre de Kai Se llama Gordo, listo No, es... Ryo casi se nos muere en el combate, pero eh, vivió ¡Llamar lo que? Diabetes No, maldita sea Andy, no Vamos a ver las estadísticas del Gordo Aún recuerdo cuando iniciamos este Nuzlocke y Andy me dijo te vas a quedar sin pokémons para usar y mira ahora jaja, tengo 15 Dócil Decepción Y Gordo que también es natural, bueno más defensa especial menos velocidad, supongo que le queda bien un Snorlax, aparte tiene habilidad Cebo, protege de frío y calor No me ofende lo de Gordo, son envidiosos porque estoy bien alimentado Ah, Jairo tiene buena habilidad, nooo Buena habilidad? Madruga? Si, pero lo pueden hacer, se queda dormido solo un poco Mmmmm, Andy No, deja tu dormir Voy a cambiarte por el Pidgey No, no Es broma Y, bueno mis grandes, yo estoy aquí, voy a dejar este capitulo de Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke Ya saben si este, esta emisión fue de sagrado pueden compartirla para que más gente pueda unirse en próximas emisiones aquí conmigo Pueden este, seguirme y activar este la campanita para que les llegue la notificación de cuando yo hago una nueva emisión Le agradezco a Pikis, a Gabu, y no se si alguien más entró, Omega también estuvo durante un rato, Yechus Y... son todos los que entraron, y a Andy y a Noemi por acompañarme en esta emisión Eh, quieren decir algo? Banco Ok, tu Andy? No quiero morir Esa es la actitud Y bueno, aquí se despide su amigo, a Arkadis y yo los veré para un próximo directo Adiós Gracias por los videos cada día, no tienes que agradecer, siempre siendo de misiones Chao